Descendencia Carrerera Descendencia Carreras, hechos e historias Que no cualquiera las hace La cuadra es el centenario Reconocida y ventada Cartas fuertes manejaba Con la cuida se aplicaba Pero fue la consentida La gringuita le llamaba Por una carta en su sangre Las porcas se combinaban En terrenos de Arizona Garro en una potrillada Bajo de los alamitos Y en el charco la esperaban La reina si le llamaba La bachicuy fue testigo 20 fueron las ganadas 14 fueron al hilo Y una que otra que perdimos Errores han existido Le ganó Le ganó al vaso no vas Al pollo y al jibador La cebollita no pudo Todo el polvo se tragó Quebró la gringa adelante Y adelante se quedó Y adelante se quedó Le faltaba corpulencia Pero eso no le impidió Le ganó Le ganara la princesa Y el pájaro no voló Al galán ganó tres veces Hasta que se convenció ¡Gracias! 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 ¡Gracias!